La declaración del proceso de separación de Ozhegurel y Serkan Sayoglu. Confesión bomba de la pareja que se prepara para el matrimonio. Bienvenidos a mi canal, queridos espectadores, en este vídeo me gustaría contarles las últimas. Noticias sobre Ozhegurel. La pareja de actrices Serkan Sayoglu y Ozhegurel, enamorados desde hace mucho tiempo, asistieron a la proyección especial de la serie Midnight Impera Palace. Que tuvo lugar el día anterior. Ozhegurel y Serkan Sayoglu, quienes actualmente se están preparando para el matrimonio, estuvieron separados durante mucho tiempo debido a la serie Kiprus Towers Victor del Guapo Actor. El dúo, que se espera que se siente en la mesa de la boda, explicó el proceso de separación. Las declaraciones de los amantes favoritos llamaron la atención.La proyección especial The Midnight at Perapalas, protagonizada por Azal Kaya, Tan Subiser, Selahat Impasal. Engine Pileri y Yasemin Zaulovsky, se llevó a cabo en el Taksim Perapalas Hotel. Además de los actores que intervinieron en la serie, también asistieron nombres como Ali Atay, Serkan Sayoglu, Ozhegurel, Beiza Sekerci e Ibrahim Selim. Estamos determinando lentamente los detalles de la boda. La pareja de Ozhegurel Serkan Sayoglu, que estaba entre los invitados, respondió a las preguntas de los periodistas y afirmó que tienen planes de boda para el verano. El dúo dijo, estamos determinando lentamente los detalles de la boda, tenemos otros planes. Te diremos cuando todo esté claro. Dijeron que estaban felices. Ozhegurel, una de las parejas que actualmente se está preparando para el matrimonio, cumplió 35 años el mes pasado. Serkan Sayoglu también celebró la nueva era de su amante con una foto que publicó en su cuenta de Instagram. Diciéndole feliz cumpleaños, mi amor a Gurel, Sayoglu citó Nazim Ikhmet y compartió. Dejó caer la nota, su bendición es la fortuna más valiosa en mi vida personal. Él respondió, mucho, pero no así. Proporcionó matrimonio en Estados Unidos. Serkan Sayoglu, quien le hizo una propuesta sorpresa a Ozhegurel durante sus vacaciones. De verano en Estados Unidos, quedó impresionado con la respuesta sí. Se afirmó que la pareja de actrices, que había estado junta durante muchos años después de la propuesta de matrimonio, se sentaría en la mesa de bodas en el verano. La primera declaración sobre el tema provino de Ozhegurel. Será en el verano, pero en la fecha no está clara. El trabajo de Serkan acaba de terminar. Mi trabajo acaba de comenzar. Nunca nos reunimos ni nos organizamos. Participó en la proyección especial de la serie de televisión Midnight Opera Palace. Con Gurel. Él ha puesto actor, que se quedó en Chipre durante mucho tiempo para la serie Kiprus. Towards Victor, dijo que él y Gurel se separaron por esta razón y que este proceso. Fue difícil. Además de los actores que intervinieron en la serie, también participaron nombres como Ali Atay, Serkan Sayoglu, Ozhegurel, Beiza Sekerci e Ibrahim Selim. Poco a poco estamos determinando los detalles de la boda. La pareja Ozhegurel-Serkan Sayoglu, que estaba entre los invitados, también respondió a las preguntas. Serkan Sayoglu, quien permaneció en Chipre durante mucho tiempo para la serie de televisión. Kiprus Towers Victor, dijo que tuvieron que estar separados de su amante Ozhegurel. Durante mucho tiempo y que este proceso fue difícil para el dúo. Al afirmar que tienen planes de boda para el verano, el dúo dijo, estamos determinando. Lentamente los detalles de la boda, tenemos otros planes. Claro, y expresaron su felicidad. Gracias por ver el vídeo hasta el final, mantente saludable y con amor.